Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Crecemos, descubre las historias de personas que se detuvieron a mirar, jóvenes que con su creatividad y empeño están transformando el país, jóvenes dispuestos a convertirse en agentes de cambio y constructores de paz. La Zapatería, una fábrica de historias de resiliencia. Mi nombre es Yeisul Itapias Arcila, soy estudiante de trabajo social de la Universidad de Caldas y soy fundadora de la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Fui la mujer CONFA de 2016 del departamento de Caldas. Nunca vi una joven que se ganara el premio Mujer CAFAN cuando anunciaron el premio. Fue una alegría, una alegría de todos. Es un desafío más porque es un desafío de seguir trabajando por los jóvenes. Además de esa gran alegría, esa gran puerta que se abrió para los jóvenes rurales y para la Asociación de Jóvenes Emprendedores. La historia de la asociación empieza por el hecho que se veía hace 10 años, fue el desplazamiento en todo el país. Nosotros veníamos desplazados del oriente de Caldas. Mi papá fue secuestrado durante ocho meses. Y pues la verdad es que en ese tiempo pues era para nosotros, era muy difícil pensar de que íbamos a salir adelante, era muy difícil pensar de que nuestra vida iba a cambiar. Mi mamá pues no tenía trabajo, mi mamá toda la vida en una finca. Entonces la Fundación Apoyar iniciaron un proceso primero con nuestras mamás, crearon unas microempresas que les permitiera de alguna manera mejorar la calidad de vida de las familias, ya que muchas eran cabezas de hogar. Entonces empezamos nosotros a ver como jóvenes que las familias iban mejorando, que las familias... y nosotros queríamos empezar a hacer lo mismo. Entonces empezamos a proponer que nos dieran la oportunidad como jóvenes también de montar empresas. Llegué a Soje a través de mi hermana, que fue la que inició un proceso de levantar a Soje con la comunidad. Entonces llegué con ella, muy contenta de ver el proceso de la asociación. Mi hermana es, no sé, una persona súper inteligente, súper valiente, esforzada, llena de amor para dar a otros jóvenes, a la comunidad. Empezamos a hacer un trabajo muy importante ahí sobre el tema de renacer a los sueños que tenían los jóvenes, sobre el tema de creer en nosotros mismos. Ahí fuimos creciendo y nos dimos cuenta de que podíamos formalizarnos, y ahí fue donde nos conformamos como una asociación de jóvenes. ¿De qué se trata la actividad? Esa actividad es de que muchas veces nosotros, donde tenemos que pasarle al otro, donde tenemos que entregarle al otro, a veces aprendizajes, pero también lo que podemos hacer es también entregarle al otro, responsabilidades. La asociación Jóvenes Emprendedores consiste en generar unas capacidades en los jóvenes, en este caso jóvenes vulnerables, jóvenes rurales. La asociación se encarga de ir y capacitar a esos jóvenes, fortalecer esas habilidades, esas capacidades que les permitan ser generadores de su propio desarrollo. Soy desplazada, soy víctima de la violencia. Salí del SENA como tecnóloga y no tenía la oportunidad de ejercer en ningún campo laboral. Llego a la asociación de Jóvenes Emprendedores. Me dan la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Jaisley para mí es una mujer muy luchadora, es una mujer emprendedora, es una mujer líder que se ha encargado en transformar muchas vidas, darle la oportunidad a muchos jóvenes sin oportunidades de empleo. Nos dimos cuenta que la asociación se convirtió como en esa incubadora de jóvenes que pasan por la organización, se forman y dicen, ok, yo ya sé qué quiero hacer. Asoge permite que uno aprenda y que vaya creciendo cada día más, para poder aprender y poder cada día ser mejores. Muchos se quedan, otros se van, pero por lo menos en el momento en que pasan por la organización ya tienen, definen y aterricen un poco más su proyecto de vida, además que empiezan a creer en ellos mismos, a tener un sueño. Y pues mi papá fue la inspiración para mí en enseñarme de pronto unas bases, unos fundamentos en el tema de la solidaridad, porque mi papá fue secuestrado en el momento en que él quiso ayudar a un herido. Entendí el valor de la solidaridad, lo que él hizo para ayudar a esa persona y pues eso me enseñó a mí que hay que ayudar a otros. Nosotros hacemos esto hace 10 años, cuando decidimos crear y organizarnos, ya ahí estamos construyendo una paz para nuestro país. Siento que ya estamos aportándole a nuestro país en algo. Siento que el perdón es importante. Yo por lo menos fui víctima, yo considero que fui desplazada. En el momento en que yo decidí perdonar mi vida cambió. Para mí, los jóvenes no somos el futuro de Colombia, somos el presente que construimos el futuro de nuestras nuevas generaciones. Y por eso yo acepto hoy la invitación que me hace la zapatería de conocer el testimonio de Paola, que es una niña que fue reclutada por la FARC y decido ponerme sus zapatos. Mi nombre es Jenny Paola Borda, tengo 28 años. La historia empezó prácticamente, se puede decir, de sufrimiento desde el momento en que mi mamá no me pudo tener más con ella. Creo que desde ahí partió como mi laberinto. Viví en Bogotá hasta los 10 años. Con mi tía ya ella no me aguantó más. Entonces ella decidió que no, no me tenía más. Me dijo, no, no más. Se va para donde hubo papá. Y eso para mí fue como que, uy. Fue un momento muy duro, donde uno se siente solo. El hecho de que hubieran de pronto grupos armados y eso, en ese entonces no asimilaba como el peligro o de quiénes eran. No, simplemente pues llegaron personas armadas. No era como muy consciente de qué era lo que pasaba. Pierdo esa inocencia de eso cuando me llevaron. Porque no sé qué problema habrán tenido con mi papá, porque obviamente mi papá, o sea, trabajaba en cierta manera con ellos, pero pues era la circunstancia y la situación. Llegaron un día, aliste una moda de ropa y se va con nosotros. Quiera o no quiera. Hacía como un mes había cumplido 11 años. Con el ejército fue el primer combate. Fue muy, muy impactante porque veíamos los compañeros que llegaban llorando, asustados. Y a empezar a ver como esa situación de muerte. Eso era algo que uno decía, ay, señor bendito, ¿a qué hora me va a tocar a mí? La parte como de volarme, yo creo que lo empecé a ver desde que llegué. Y fue pasando el tiempo y todos los días yo pensaba era en eso, ¿cuándo me voy? ¿cuándo me voy? Hasta que se llegó el día. Y eso se debió porque ya llevábamos cuatro días caminando. Y nos tocó hacer un pare y de un momento a otro yo decidí que me iba. Dejé todo el armamento en una piedra y comencé el loma arriba. ¿Para dónde iba? No sabía. Caminé, cuando de repente vi una casa. Y eso me volvió a mí el alma, el cuerpo. Cuando llegué a la casa, había un señor que nos había ido a llevar comida al campamento. Cuando salió el señor y yo, ¡uh! Me dio de beber porque iba muerta de la sed. Y me dijo dónde pasaba la ruta, cuánto cobraban y eso. Y que si me llegaban a coger, no fuera a decir que yo había estado ahí. Ya pasó el bus y era, sin embargo, seguía el temor. Seguía el temor porque me podían parar en el camino. Y ahí sí, no me iba a salvar nada ni nadie. Pero no. Cuando me volé, iba a cumplir 13 años. Y el momento de volver a reiniciar, como en cierta manera la vida mía, pues siguió siendo un tema complicado porque la parte familiar no me cambió como mucho. Un amigo me dijo que me acompañaba a bienestar familiar. Pues en cierta manera que a demandar a mi papá y a mi mamá, pues que tenían que responder por mí o mirar qué, o si bienestar me ayudaba o me ofrecía algo porque yo estaba sola. Y para todo mundo, en cierta manera, yo era como un estorbo. Cuando llegué allá, entonces empecé a contar mi historia, mi vida. Entonces ya cuando dije, de reír, entonces todo mundo de una vez llegó y eso fue pues como el impacto. Cuando me dijeron que había un programa donde podía convivir, donde me colaboraban con la comida y con el estudio. Y yo una vez dije, sí, claro. Y ahí, estando en la institución, que en embarazo, tenía 15 años. Yo lloraba y yo lloraba y lloraba y lloraba porque yo decía, si yo estaba ya la que he llevado, yo qué le voy a ofrecer a una criatura. Tuve mi hija sola. También fue un proceso muy duro. El uno no tener como la familia que lo espere. Me entró. Estando ahí en la institución, me dijeron que habían hogares tutores. Y me dieron el traslado. Mi hija tenía cinco meses. Creo que desde ahí empezó como mi rumbo. Mi rumbo en serio de poder estudiar. Después de que terminé el bachiller y eso, decidí estudiar en el SENA, Administración de Empresas Agropecuarias. Ya lo que me esperaba era como sacar mi proyecto productivo, que es lo que nos daba el programa. Y el dinero de un dinero que nos daban como reparación de víctimas por haber sido reclutada siendo menor de edad. Entonces yo decidí, como mi pareja, él trabajaba el tema de el heno. Y pues hice la inversión en eso y hasta el momento a mí ha ido muy bien y en eso me he sostenido hasta el momento. Me impresiona mucho tu historia. O sea, la misma edad que te llevaron, a los 11 años, a los 11 años yo fui desplazada. En ese entonces mi papá se lo llevaron, lo secuestraron. Y bueno, y entonces mi papá salió y estuvo con nosotros, pero de todas maneras lo asesinaron después. Porque pues a mi papá llegaron y lo mataron ahí delante de nosotros, delante de mis hermanitos. Mi hermana tenía un añito. No, nada. Yo creo que antemano pues como pedir perdón. Pedir perdón también en cierta manera como a nivel personal, así no haya sido yo directamente la de ese daño. En nombre de muchas personas que en cierta manera están en una guerra sin querer. Yo creo que es algo que tenemos que aprender, tanto nosotros como ustedes, como víctimas. De que si no hay un perdón, no va a haber nada y no vamos a tener ni paz ni tranquilidad nosotros mismos. Me gustaría invitarla a un día cotidiano pues de mi diario vivir. Claro, por supuesto. Para mí sería un placer de verdad acompañarte, conocer y como te decía ahora, poder articular eso con los jóvenes que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Es una gran oportunidad de conocer una gran persona un poco más y pues una expectativa clara y es que es terminar de sanar muchas cosas de mí pues por el tema de lo que ella fue, de lo que ella representa. Hoy la idea es, me acompaña Sarita, voy a llevar la chiquita al jardín y de ahí procedemos, irnos para Norcasio, hablar un ratico como con los muchachos y ya, creo que esa es la actividad, pues hasta el momento. Pero verla como una persona que tiene una vida distinta ahora, es también que nos devuelve la esperanza de que esas personas puedan tener una vida normal, puedan, pero que lo puedan hacer en compañía de nosotros. ¿Qué expectativas tengo con este encuentro? Pues una de ellas es el poder articular un proceso con lo que ella hace para llevar a otros jóvenes a que conozcan, a que si logren metas, a que construyan sueños a partir de éxas. Trabajo con la institución educativa San Gerardo María Mayela, donde hago un apoyo en tema de cátedra de paz. La experiencia mía en Norcasio ha sido muy buena, porque en cierta manera le ayuda a uno a ver qué piensan los chicos a nivel de Colombia, qué concepto tienen, evaluar como muchos puntos de vista qué es lo que está pasando. Muy interesante ir a trabajar con Norcasio, me llena de emoción, de motivación, de poder ayudar a esos jóvenes. Tengo toda la fe, toda la esperanza de que vamos a hacer un gran trabajo con los chicos de Norcasio. Ya llegamos a la institución educativa, que es donde yo estoy haciendo el apoyo en cátedra de paz. Vamos a hacer lo que te había comentado, que era la entrega del premio relacionado con el mural que se había hecho aquí en la institución, que es como el cierre de mi trabajo en el tema de cátedra de paz. Igualmente yo ya termino, finalizo con ellos, pero la idea es que otros vengan y sigan trabajando con los jóvenes. Pues la actividad de la invitación es prácticamente la culminación de un proceso que yo vengo haciendo desde el inicio de año con los chicos, con los estudiantes. Pues en cierta manera creo que es como conocer más historias y en cierta manera como tomarlas de ejemplo para la vida de ella misma y para los mismos jóvenes con los que ella está trabajando. Con la Asociación de Jóvenes estamos haciendo una red y es la red de jóvenes rurales. Sí, pues también está a nivel país. Entonces yo quisiera que esos jóvenes nos pudiéramos vincular a la red, pudiéramos continuar el trabajo con ellos, poder ayudar y seguir fortaleciendo las capacidades de los chicos. Sí, claro. A través de esta experiencia tan bonita que tiene Paola, poder articular esos procesos y pues es poder llevarlos a que hagan parte de este bonito proyecto, que es un proyecto que busca fortalecer a esos jóvenes rurales. Venía más que todo, una es como a despedirme de cierta manera, porque yo ya terminé pues el apoyo que estaba haciendo con ustedes en temas de... Quiero presentar una invitada. Muchas gracias a Paola por haberme invitado, de verdad. Siento que es un proceso muy bonito que podemos hacer con ustedes acá en Norcasia y la idea es que ustedes puedan hacer parte de una red, una red de jóvenes rurales que está a nivel nacional y que hacemos procesos muy bonitos con jóvenes y los jóvenes todos de la red son rurales. Este encuentro puede tener sus frutos, puede que no ahorita, pero creo que más adelante sí se puede llegar a lograr algo muy bonito. Una buena oportunidad, pues una para ella porque se puede dar a conocer más, dar a conocer su experiencia de trabajo, qué es lo que quería hacer y también para los chicos porque en cierta manera es como de ayudarles a generar como un proyecto de vida, como una misión, como un horizonte, como un rumbo que en cierta manera está convertido. Nosotros los jóvenes construimos paz desde Norcasia para Colombia y para el mundo. Ya los jóvenes no creen en casi nada. Este proceso que está haciendo Paola o que hizo, yo sé que es un gran avance y con lo que vamos a seguir haciendo con ellos va a ayudar mucho a eso, a fortalecer la confianza. Una gran conexión con ella, tanto que ya tenemos proyectos juntos y de verdad que yo digo, wow, es una gran mujer. Sí, claro, hay aún cosas en su vida que aún duelen y que está tratando de sanar y no superar, pero siento que el hecho de que ella pueda tener una empresa, pueda tener una familia, pueda tener amigos y que una sociedad que no la señale hace que ella cada día mejore más. Ella dice, cada día me siento que voy avanzando. Entonces la idea ahorita es que te están esperando dos bellas vacas que vuelvas a recordar tus viejos tiempos. Tenga en cuenta que bolea la cola y la puede cachetear. ¿Será que le duele? No, tienes que hacerle duro, con confianza y si no... Hace mucho tiempo que me ordeñaba. He ido a emprendimientos y he visitado a los chicos, a los jóvenes, pero realmente yo no he ordeñado así. Muy chévere, una experiencia muy bonita, muy interesante. La idea es también invitarla como la parte productiva del ENO. También tengo como una mini empresa, se puede decir, entonces la idea es como invitarla a conocer cómo es el proceso, en qué consiste. Con ella hablábamos y yo me decía, qué chévere armar un grupo de mujeres y empezar a hacer algo con ellas. Ella dice, yo quiero hacer como una asociación. Ella tiene esa experiencia de todo el tema agropecuario, ella tiene esa experiencia, tiene una experiencia de su empresa y pues yo tengo la experiencia de todo el tema de montar una asociación, una fundación, organizar a los grupos, capacitarlos, direccionar, montar proyectos, gestionarlos. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces hágale. Tenemos esas dos experiencias y empecemos a trabajar por otro. Vas a ir a dar una vuelta para que veas desde arriba cómo hacen el proceso del portal y pues les puedes preguntar a él. El encuentro con Zuly pues creo que en términos generales fue muy bueno. Que se va a lograr una amistad, sí, claro, yo creo que ya hay una amistad en cierta manera porque pues hay algo en común, la idea es seguir trabajando de la mano y ya lograr unos buenos proyectos de acá en adelante. Gracias, gracias Paula, de verdad, por esa experiencia, súper, esa experiencia. Te felicito, eres una mujer muy, muy emprendedora. Y pues, no, chévere, no, es que muchas de las cosas de las que tú haces que a mí me gustaría hacer. Por ejemplo, lo del camino a Santiago, uy, eso me parece impresionante, muy bacano, es una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy chévere, muy bonita. Eso era caminar 820 kilómetros con un desmovilizado en la parte paramilitar, parte guerrilla y una víctima. Pero entonces era como eso, vivir alegrías, el dolor y saber de que podíamos estar ahí y que no nos íbamos pues como a matar. Lo que la gente dice, no, guerrillero y un paraco, cómo, no, eso, cualquier momento sacan los tiros al sol y terminan emproblemados o lo mismo una víctima. Entonces creo que ese era como el objetivo de eso, de ese viaje, de compartir. Y sí, creo que dio muy buena finalidad porque convivimos, compartimos. Al final de todo este proceso de conocer la experiencia de Paola, me deja una reflexión que a veces juzgamos por una pequeña parte de su vida, porque el tema de que ella estuvo en grupo o algo fue solo un pedacito de toda su vida y toda su vida fue, podemos decirlo así, terrible. Me hace ver que es una mujer valiente, es como un ejemplo, un gran ejemplo y un gran modelo a seguir. También la experiencia, de manera muy personal con ella, ha sido también, ha sido un proceso de sanación para mí. Que además, viendo su historia, ella no tuvo la culpa de todo lo que le sucedió, pero que estuvo en el grupo armado, que fueron los que me causaron tanto daño a mí y a mi familia. Nunca pensé que me iba a generar una emoción en mi corazón tan fuerte cuando ella me pidió perdón. Sentí algo y sentí que pude como culminar esa parte de mi vida. Entonces yo pienso que es posible, es posible perdonar, es posible la reconciliación, pero también siento que eso es posible cuando es de parte y parte. Yo siento que el amor es algo que mueve todo y cuando nos amamos, cuando aprendemos a amarnos uno al otro, yo siento que podemos mover cualquier cosa y siento que ahí podemos lograr ese perdón y esa reconciliación que Colombia necesita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.